Felicidades por haber iniciado el proceso de ciudadanía en los Estados Unidos. Ahora que ha completado el formulario N-400, hay algunas cosas más que debes de hacer antes de enviarlo. Lo primero que tienes que hacer es imprimir tu solicitud. Después que lo imprime, asegúrese de firmar la página 17 del formulario N-400 con tinta negra. Siguiente, haga una copia de su tarjeta verde de ambos lados. Firme la página 6 del Fee Waiver o el formulario I-912 con tinta negra. Para el Fee Waiver, necesitas una carta del Medicaid. Para obtenerlo, llama al número 888-692-6116. Oprima el número 2 para español y después oprima el número 4 para hablar con un ascensor de HRA. Si usted tiene que pagar, envíe un cheque a USCIS al nombre de U.S. Department of Homeland Security. Puedes pagar con cheque personal o con tarjeta de crédito o débito si completas el formulario G-1450. Ahora que todos los documentos están completos, ponga el N-400, la copia de la tarjeta verde y el formulario I-912 ajunto de la carta de Medicaid en un sobre. Asegúrese de poner su nombre y dirección en la parte superior del sobre. Y en la parte posterior, ponga donde se dirige. Si lo envías con USPS o FedEx, UPS o DHL, hay dos direcciones diferentes. Asegúrese de usar el correcto. Buena suerte en su proceso de hacerse ciudadano o ciudadana estadounidense. Si tienes alguna pregunta, no duda en comunicarse. Nuestro correo electrónico es contactatdominicanosusa.org y nuestro número es 718-665-0400. Otra vez, nuestro correo electrónico es contactatdominicanosusa.org y nuestro número es 718-665-0400. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!